TM Dance con nosotros en esta obertura del Festival San Ginés. Music, el aplauso para ellos. Y ahora, seis adorables asesinas seis de la prisión del condado de Cuba, interpretando el tango del pabellón. Music, el aplauso para ellos. Music, el aplauso para ellos. Music, el aplauso para ellos. Y yo le dije, yo se lo dije, pero así a Sesón se lo plasmá y lo hizo. Así que agarré lo primero que encontré, una escopeta que teníamos sobre la pared y disparé dos tiros de advertencia. ¡Es un aviso! ¡Es un aviso! Tenía seis esposas, uno de esos profetas dice, así que esa noche, cuando llegué a casa, le tendréis un trago, como siempre, el preferido. ¿Saben? Hay tipos que no toleran el arcello. Me lanzaba, me lanzaba, me lanzaba, y yo no soy chica, mi virginal. Y el ser humano, y la verdad, no fue su crimen criminal. Estaba en la cocina, cruzando el pollo para la cena, y llegaba muy por mi marido con un ataque a los dedos. ¡Estuve se marateando con el lechero! Se parecía como un loco, y seguía gritando, ¡estuve se marateando con el lechero! ¡Ay! ¡Cuatro días! Y yo... ¡Diez veces! ¡Otra vez ha estado, en mis ojos a vos, hubieras hecho igual que yo! ¡Qué digestió prima! ¡Aaah! ¡No porpable! Mi hermano Miguel y yo somos un espectáculo Hacia el gira y Carlos Mi marido viajaba con nosotras Para la última parte de los espectáculos Nosotras hacíamos 20 pruebas Sacromáticas heridas 1, 2, 3, 4, 5 Y en el centro modales Flicando una atrás de la otra Eso no es que estamos así Se nos desolos en la habitación de tres Toma adelante, está dentro de la mesa Y se me salió en el hielo Así que fui a un cargazo Vuelvo Abro la puerta Y ahí estaban Verónica y Charlie Haciendo la prueba número 7 El salto de la vida Que el estar estaba hecho Que tuve un caído No me acuerdo de nada Fue mucho más tarde Que me estaban lavando los sacos de las manos Que me di cuenta que los dos estaban muertos Se la bajaron Fue culpa tuya ni de otro Yo no lo hice Que había hecho de tu Y me diría que es tu mejor Se la bajaron 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 Y alquilar Que se le decía Se la bajaron Se la bajaron Y me diría que sube más Yo amaba el guiliche Madre lo que puedo decir Era un tipo muy altista Recibile Y torno Pero tenía rollos Estaba siempre tratando de encontrarse a sí mismo Salía cada noche a encontrarse a sí mismo El pasado todo yo marro, a gladi, a rosario, a vierna. El pato bailo, si. No, 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 no. El partido es mi amor. ¡Buenos, el marco! ¡Buenos, la pena, no, no, no! ¡Buenos, la pena, no! ¡Buenos, la mañana! ¡A ver, no, no, no! Yo no diría que hicimos mal Me gusta, me gusta, me gusta 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 Tú me lo has hecho igual que yo Me faltó el águila Yo le dije Yo sé que le dije Diferencia artística Más cancha Cícero Más cancha Más cancha